Con el compromiso de no responder a nadie más que a la ciudadanía, la mañana de este sábado 12 candidatas y 12 candidatos del Partido Renovación Social iniciaron campaña en búsqueda de las diputaciones locales que se eligieran el próximo 5 de junio. Acompañados de Joaquín Ruiz Salazar, candidato a gobernador del partido, las y los candidatos tomaron protesta a la Constitución Política, la particular del Estado, así como a los documentos básicos del partido, pues con ese acto manifestaron su disposición de conducirse acorde a los valores que abandera Renovación Social y lo que demanda nuestra Carta Magna. En su oportunidad, Joaquín Ruiz Salazar externó que para él será un honor recorrer el Estado con mujeres y hombres que han creído en el proyecto del partido y resaltó que la libertad de no tener compromisos con ningún actor o corriente política será la mejor carta de presentación de las y los candidatos. El abanderado de Renovación Social señaló como imperante la necesidad de que las instituciones encargadas del desarrollo de los comicios, así como las instancias de seguridad, garanticen un proceso electoral libre de violencia y apegado a la legalidad en todos sus ámbitos. Las y los candidatos acordaron coadyuvar en el proyecto de profesionalizar la administración pública, pues de obtener el triunfo tendrán que encaminar su función legislativa en pro de la ciudadanía. Es así como se presentaron 12 candidatas y 12 candidatos a diputaciones locales, cumpliendo de esta forma con la paridad de género establecida tanto en la legislación electoral vigente como en los estatutos del partido. Con ello, Renovación Social tendrá representación en 24 de los 25 distritos electorales de Oaxaca, siendo Tlaxiaco el único en que no se registró candidatura a MVM Televisión.